¿Qué es la descripción documental? La tradición bibliotecaria, resumiendo y esquematizándolo mucho, quizás es la catalogación a nivel de ítem, se utiliza fundamentalmente para documentos impresos y considero que pierde eficacia en la descripción de documentos inéditos, manuscritos y en cambio la tradición archivística, el inventariado trabaja con inventariado por niveles interconexionados, con lo que concede importancia a la contextualización de los documentos y atienda a dos grandes conceptos, el respeto a la organización del fondo y al principio de procedencia, pero también tiene su aspecto más negativo y es que en la descripción a nivel de ítem normalmente pierde eficacia. Entonces, en la documentación que tenemos gran parte de los centros de documentación musical y precisamente en los fondos y legados depositados en nuestras instituciones, como pueden ser fondos de compositores, de intérpretes o de instituciones, encontramos esta dificultad de navegar entre estos dos sistemas de documentación musical. Gracias.